Colegio Médico de la Paz Unidad Médica Especializada en Manejo y Tratamiento del Dolor Praxis del Dolor Presentamos Doctor TV Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos al programa Doctor TV Por la pantalla de Canal 13 Televisión Universitaria Como siempre, lunes, miércoles y viernes Con este espacio en cuanto a salud Programa 324 de la fecha En este lunes 31 de octubre Despidiendo ya este mes Ingresando a un nuevo mes Quiero darle las muy buenas noches A nuestro anfitrión en esta noche El doctor Iriarte Rodney Iriarte, doctor, qué placer saludarlo Muy buenas noches Bueno, buenas noches a todos Calvarone, muy buenas noches Estamos ya en el programa 324 Pues hoy tenemos muchas sorpresas Tenemos que hablar de algún congreso Y también de algunas patologías Especialmente problemas para niños Como tú verás Ya tenemos pues algunos auspiciadores Para ahora, Calvarone Muy importante Doctor Anunciar a nuestros auspiciadores Quienes confían en el programa Damos las muy buenas noches A Clínica de Ojos Burgoa Estalmología Clínica y Quirúrgica Del Doctor Rafael Burgoa Y la Doctora Verónica Molleda Nos encontramos en la Avenida Monte 768 Edificio de Colmes Aline Oficina Número 1 El teléfono es el 2-900-311 Te recomendamos para tus ojos Un examen biomicroscópico Con lámpara de hendidura Examen fondo de ojo Diagnóstico de cataratas Para que puedas operarte y ver de nuevo Exámenes de retina Porque puedes tener un desprendimiento Y no saberlo Exámenes también para los más pequeños Y viendo sus lentes Si es que así lo necesitan Clínica de Ojos Burgoa Microbia SRL Microbiología Clínica Ambiental Y Patología Clínica Ubicados en la calle Cañada Stronger En San Pedro En el municipio Malco 1822 A media cuadra de la plaza del estudiante Los teléfonos El 249-4024 Celular 725-92-596 Diagnósticos de laboratorio De enfermedades infecciosas Y no infecciosas Realizamos estudios y pruebas de anemias Diabetes Riesgo cardíacos Cáncer cérvico uterino en mujeres Y cáncer de próstata en los varones Microbia SRL Si sufre de dolores articulares o musculares U otro tipo por más de 6 meses Su dolor no calma con medicamentos La unidad médica especializada en manejo y tratamiento del dolor Praxis del dolor Está con la campaña Pare de sufrir del dolor Atendemos de 7 de la noche a 9 de la noche En la calle Litoral 1117 Entre Juan de Vargas En el edificio Viveros El 222-7882 El teléfono de referencia Los celulares 796-85-511-715-45959 También están prestos para su consulta Praxis del dolor Retornamos Están nuestra doctor No es nuestra en sí El día de mañana Bueno el próximo martes y miércoles Tendremos la fiesta de la fiesta de todos los santos Te mencionaron Del cual vamos a tocar después de la pausa Ya y es importante realmente porque veo muchas patologías Muchas enfermedades que sí son importantes Pues para nuestra población Para nuestra niñez Así es ¿no Calvarone? Así es mi querido doctor Vamos a irnos entonces a un corte Y después de este corte estaremos ya en entrevista con el doctor Hugo Antezana Pediatra y hablaremos un tema pero muy importante Cirugía fetal y neonatal Nos vamos a un corte en Doctor TV Servime Servicios médicos especializados Medicina interna Diagnóstico, tratamiento y control de diabetes Dietas personalizadas para el control De su salud Prevención y control de la obesidad Además exámenes complementarios de laboratorio y gabinete Con el doctor Ricardo Landívar Diabetólogo y obesidad Avenida Buch, esquina Guatemala Teléfono 224-1036 Entedas personalizados para la droga de salud Itá toda la enfermedad Gracias por ver el video. En el inicio del Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz, presentamos el Consejo de Salud. ¿Cómo prevenir la varicela? No utilice aspirinas para tratar los síntomas asociados con la varicela. Mantener a los niños cómodos mientras sus propios cuerpos combaten la enfermedad. Los baños de avena en agua tibia proveen una cubierta costrosa y reconfortante para la piel. Ante todo, lleve al niño inmediatamente al próximo centro médico si ve anormalidades como vemos en la pantalla. Este Consejo de Salud es llevado gracias al Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Siete horas con nueve minutos, ingresamos ya de pleno al programa. También le damos las muy buenas noches al doctor Luis Larrea. Doctor, bienvenido nuevamente. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Calvarone. Y a todos los televidentes de Televisión Universitaria. Y destacar desde el programa Doctor TV. La verdad, un gusto volver a las pantallas de Televisión Universitaria. Estar nuevamente con ustedes. Estar siempre ya con las personas que nos visitaron en el colegio. Algunos con reclamos sobre el aspecto de que Correos no está pagando sus aportes a la caja. No tienen atención médica. Entonces, la verdad es que volver al país para nosotros ha sido lo mejor que podemos estar aquí en nuestra patria. Y pues darle la bienvenida también a quien está hoy día con nosotros, día lunes, el doctor Don Iriante. Buenas noches, doctor Iriante. Luchito, nos saludamos nuevamente después de tu viaje, después de tu llegada. Pues bienvenido nuevamente a Doctor TV, que es importante, ¿no? En este sentido, tenemos mucho que hablar todavía, así que adelante. Bueno, sí, la verdad, doctor Iriante, estar otra vez acá en el país es para nosotros una experiencia nueva, doctor, porque hemos estado en Taipei y hemos estado volando casi 36 horas de vuelo de ir por Sao Paulo, estar en lo que es la parte de Turquía y luego pasar a Taipei y estar en la Asociación Médica Mundial. Estaremos el día miércoles y el día viernes con fotografías, porque la Asociación Médica Mundial, que ha tenido su asamblea, pues ha reunido a 146 países. ¿Qué le parece? 146 países de todo el mundo y estaban siempre priorizando lo que es la colegiatura. Hemos estado en un país socialista, estaba Rusia, países socialistas que realmente respetan el aspecto de lo que es la colegiatura. Y es más, las autorías trabajan con sus colegios profesionales. Oiga, ojalá que se tome un poco de ese ejemplo para seguir potenciando lo que son las colegiaturas en nuestro medio, en Bolivia. Pues con todo lo que usted brinda, doctor, nos alegra muchísimo y esperemos de que ya en los próximos programas un poquito más profundicemos de todo lo que se vio para allá, ¿no? Sí, efectivamente lo que nosotros tenemos que decirles a todos los televidentes es que Bolivia otra vez hizo presencia el año pasado en Rusia, este año en Taipei. Y lo bueno, doctor Iriarte, y a toda la población decirles que ya Bolivia tiene su presencia a nivel internacional. Se van a estandarizar todo lo que es la parte de la formación de recursos humanos. Alguien decía por ahí que hay algunos países que hacen menos la residencia, pues uno de los objetivos que ha tenido esta Asamblea Médica Mundial es estandarizar todo lo que es la formación de recursos humanos, tanto en el pregrado como en la parte de la especialidad y de la subespecialidad. Y eso es algo que realmente son conclusiones muy buenas de esta Asamblea Médica Mundial, donde se ha elegido al nuevo presidente que va a comandar ya los destinos de la Asamblea Médica Mundial a partir del próximo año. O sea, esto es, se puede decir, es tan organizado a nivel internacional que en una reunión, un año antes ya se tiene el próximo presidente. Y esta vez se cayó en el presidente de la Asociación Médica del Japón, a quien pues trabajaremos estos dos años. Eso ha sido un compromiso que lo ha hecho el doctor justamente de Japón para que trabajemos con Bolivia. Creo que el hecho de que tenga a Bolivia del lado del Japón y al presidente de la Asamblea Médica Mundial visitándonos acá en Bolivia va a ser un orgullo para nosotros. Y un aplauso. Y ojalá, ojalá se pueda, pueda conocer lo que nosotros también hacemos en nuestro medio, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que sí vamos a estar con la visita de él. Ha sido un compromiso que una vez que asuma en, va a hacer esto en Estados Unidos, la próxima reunión. Y justamente una vez que él asuma, va a estar ya visitándonos, porque justamente hablábamos de los problemas que se tienen aquí en el país. Pero ante todo, un presidente consciente, una persona muy madura, y ante todo conocedora de todo lo que es la realidad. Y también en el Japón, pues el apoyo que ha recibido de los 143 países ha sido unánime y creo que eso hace que tengamos una fortaleza a nivel de todo lo que es la profesión médica. Realmente, qué lindo. Ojalá. Y aparte de lo que vaya a venir, pues nos fortalezca y fortalezcamos lo que es la salud para nuestra población. Sí, y yo quería comentarles, la verdad, hay algunas cosas que sí tenemos que ir copiando de lo que son estos países, doctor Iviate, y es justamente la cultura que se tiene allá. La cultura en el ámbito de higiene, la cultura en el ámbito de mantener limpia la ciudad. Puede creer que allá no había basureros, no se veía basureros más que en ciertos lugares donde realmente veías una ciudad totalmente limpia porque la gente no bota la basura donde quiere, la gente guarda su basura hasta llegar al lugar donde tiene que depositar la basura. Y eso deberíamos, la verdad, nosotros ir promoviendo, ir también como sector del programa Doctor TV, ir a usted, querido televidente, al hijo, a la mamá, al trabajador, a todos. Entonces, qué lindo sería que todos tengamos esa cultura, la verdad, porque mantener limpia esa ciudad de más de dos millones de habitantes, no encontrabas basura en las calles. Y eso es algo que tendríamos que, la verdad, no sé, tal vez comenzar a educarnos bien. También, lastimosamente yo al venir, al bajar al programa, pues, encontraba gente que ya botaba el chicle, que botaba el papel higiénico y a veces uno se siente mal porque no creo que estemos lejos de poder ser tan educados como otro país que es Taipei. No, pero no yendo lejos de acá, unas dos cuadras encontramos en el Prado que hay algunos basureros y encontramos que la gente bota fuera del basurero la basura. Entonces, es parte cultural. Doctor, un detalle. Dígame. Se va a dejar lo propio, doctor, usted sabe que es esto de Halloween. Veía a los niños ya con algunos dulces que la mamá, por lo menos para poder educarlos, decirle que mantenga el papel o guardarlo el envase. Pero los niños están chupando dulces y botando a por doquier por el Prado Paseño. Doctor, como usted decía, está a dos metros el próximo basurero. Bueno, sí, yo creo, por eso, ojalá que tomemos en cuenta estas recomendaciones porque uno cuando sale del país ve algunas cosas que son positivas, algo que puede ayudar el mejoramiento de nuestro departamento, de nuestro país ante todo. Y la verdad, estas cosas, los pasos de cebra, realmente la pintura, ¿cuántos años tendrá? Y hasta nos preguntábamos, decíamos, ¿qué tipo de pintura usaremos aquí en Bolivia, en La Paz? Porque los pasos de cebra se pintan el domingo y la próxima semana ya no hay pasos de cebra. Y eso, la verdad, es algo que nos llama la atención, ¿no? O sea, ¿qué material utilizan allá? O si realmente ahí, pues, también lo aguamos mucho para que podamos pintar, no sabemos qué decir la verdad. Pero hay muchas cosas que les estaremos comentando, queridos televidentes, porque realmente Bolivia hizo presencia, tuvo su votación en esta elección del nuevo presidente de la Asociación Médica Mundial. Se tocaron muchos temas, se tocaron temas como lo que es el calentamiento global, el conservar la madre tierra, el hecho de ver esto de lo que uno a veces se pone a pensar entre la planta nuclear o no la planta nuclear, el hecho de conclusiones que han sido realmente buenas, doctor. Y a veces no es tan grande la situación. Si estamos yendo a pelear lo que es el calentamiento global, justamente el guardar la basura en su lugar nos va a ayudar a conservar lo que es la tierra. Doctor, le puedo dar un detalle más. Estadísticamente, los premios Nobel de Medicina son colegiados, más del 50% son colegiados que trabajan con el gobierno. Y el otro porcentaje son universidades propias que tienen a sus premios Nobel en Medicina, doctor. Bueno, sí, estamos aquí con el doctor Antezana, quien le voy a dar también la bienvenida, doctor. Vamos a comentar un poquito, porque él también viene de estar fuera del país, está en otro país, que tal vez las costumbres son casi iguales, porque nosotros traspasamos a otro continente. Y la verdad, ¿cómo le fue, doctor, a usted, que estaba, doctor Antezana, donde estaba en otro país? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, comentarle que en otros países tienen diferentes culturas. Yo estuve en Venezuela, Latinoamérica como tal, y tenemos ciertos rasgos todos los latinoamericanos de la mala costumbre de botar las cosas donde no es su lugar, ¿verdad? Pero también hay lugares, y me refiero a la ciudad de Caracas, zonas específicas donde el aseo es lo primordial. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia entre una zona u otra zona? ¿Cuál es la causa? Porque en la misma ciudad tenemos dos zonas muy diferentes. Como usted dice, tiene que ver con cultura. Tiene que ver con cultura, educación desde pequeños. En la zona donde se veía la mayor limpieza posible, la gente era educada y podía y debía colocar en su lugar. Si alguien dejaba algo fuera de su lugar o votaba en un lugar donde no correspondía, tenía el agente de tránsito que era específicamente de la alcaldía, podía darle una infracción en una boleta. Y esa persona ya una vez infraccionada, no como un conductor, sino como persona, tenía que ir a pagar eso. Entonces, esas cosas uno las aprende, digamos, y las ve y dice, sería bueno que en nuestro país pudiéramos hacer eso. Bueno, realmente sí, son detalles que, la verdad, algunas cosas deberíamos copiarlas, algunas cosas deberíamos implementarlas en nuestro país. Y algo que he visto es esto, la verdad, eso de la prevención allá, en todo lugar siempre estaba el aspecto de lo que es sus jabones líquidos, sus alcoholes líquidos, y justamente en tiendas, en lugares que tú visitas, en hospitales, en los hospitales, realmente, ¿qué hospitales que tienen allá en Taipei? Y una población nueva, o sea, es una isla, el metro, varias cosas que realmente son interesantes poderles contar a la población, porque desde ahí debemos empezar la parte de la salud. Desde esto de ver la prevención, debemos iniciar. Y yo creo que los más indicados para iniciar esto de la prevención son nuestros hijos. Porque si empezamos con ellos, creo que esto puede cambiar. Y yo creo que justamente estamos de acuerdo con eso. Y realmente los medios de comunicación tienen que ayudar mucho, aparte de lo que son las escuelas, las universidades. Realmente los medios de comunicación, en vez de sacar una novela, yo creo que deberían trabajar ya abonadamente con la gobernación, con las alcaldías, y empezar a hacer algo en nuestras ciudades en ese aspecto. Cuidaremos nuestro planeta, no botando basura, no nos infectaremos, nos cuidaremos, nos lavaremos la mano. Un gran hombre que murió en 1800 fue Semer Weiss, quien indicaba y que decía, lávense las manos, nada más. El padre de las embarazadas, como se le llama hasta ahora, ¿no? Es lavarse las manos y tratar de cuidar lo que es nuestra madre tierra al no botar la basura. Bueno, sí, estos son algunos consejos que les damos, estamos ya en el programa Doctor TV, el programa 324, y esperemos que en estas tres semanas Calvarone haya ido a uno de nuestros auspiciados. ¿Cuál es, Calvarone, nuestro auspiciador principal en lo que refiere a esto de cuidar nuestra vista? Es la clínica de Ojos Burgoa, oftalmología clínica y quirúrgica del doctor Rafael Burgoa y la doctora Verónica Molleda. Todavía los lentes nos están fallando, doctor. Nos encontramos en la avenida Montes 768, edificio de Colme, Sanín, oficina número 1, el 2-900-311, es el número telefónico, y nos recomiendan para los ojos, medición computarizada de lentes, examen oftalmológico y topografía de la córnea, además, implante de lentes fáquicos para pacientes que tienen alta miopía e hipermetropía, cirugía de cataratas con tecnología moderna, ecografía y biometría ocular, además de anestesia local sin internación. Clínica de Ojos Burgoa. Y, Galvarone, ¿qué tenemos para el dolor? Microbia SRL, microbiología clínica ambiental y patología clínica. Estamos ubicados en la calle Cañada Stronger, en la zona de San Pedro, en el edificio Malcu, a media cuadra de la Plaza del Estudiante. Está con el número el 249-4024 y el celular 725-92-596. Para aquellas personas que trabajan o no pueden movilizarse por algún impedimento físico, realizamos toma de muestras a domicilio u oficina. Únicamente debes comunicarte y brevemente darles las explicaciones respecto al laboratorio que requieras. Microbia SRL, doctor. Ahora sí tenemos. Yo te digo que es del dolor. Del dolor siempre tenemos que hablar porque praxis del dolor está con nosotros. Y la verdad, praxis del dolor es algo que está innovado, es algo que está en muchas partes del mundo, y lo hemos visto en países adelantados, esto del tratamiento del dolor. ¿Dónde se ubica, Galvarone, el tratamiento del dolor? Está en la calle Litoral 1117 entre Juan de Vargas, en el edificio Viveros y Miraflores, a una cuadra del Puente de las Américas, el 222-7882, y los celulares 726-85-5117-1545-959, están prestos para poder atender dolores articulares o musculares. Praxis del dolor. Si usted va a nombre del programa, o sea, va a tener un poco de descuento respectivo, no lo olvide, a Praxis del dolor, que está en la calle Litoral, ya lo saben, Praxis del dolor del doctor La Fuente, es el que está con nosotros con el programa Doctor TV. ¿Lo hemos entrevistado la anterior semana? Sí, ha estado con nosotros seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros ya lo que queremos es ir viendo, lo tenemos acá al doctor Antezana, y justamente el doctor Antezana, el médico cirujano-pediatra, ya un especialista, un subespecialista en este tema de lo que son las cirugías de niños, y estaremos justamente hablando de esto que es algo que es la cirugía, ¿no es cierto?, la cirugía en nuestros niños, con temas muy interesantes. Definitivamente. Sí, entonces, vamos a ir a un pequeño corte, queridos televidentes, para lo que está en lo que se refiere este tema, que estaremos habilitando el teléfono del canal, el 244-3413, para que ustedes puedan hacer sus consultas. Ya lo saben, estaremos hablando de hernias en los niños, de apendicitis en los niños, de seguramente persistencia de algunos dolores en los niños para la parte de cirugía, luego de este pequeño corte, con el doctor Antezana y el doctor Zodny Iriarte. Nos vamos a un corte, el Doctor TV. Servimed, servicios médicos especializados, medicina interna, diagnóstico, tratamiento y control de diabetes. Dietas personalizadas para el control de su salud. Prevención y control de la obesidad. Además, exámenes complementarios de laboratorio y gabinete, con el doctor Ricardo Landívar. Diabetólogo y obesidad. Avenida Butch, esquina Guatemala. Teléfono, 224-1036. Cos piso, 114-10 al agosto. San Dimitro, Lev Castro. Restura, local de este asalistanza y observa que nosаздores sonisce g Toldras. Acaba, remontadas y ocupandoера sin sabroso de su環 izámenes organización el concepto municipal o médico, ¡Gracias! Bueno, para informarles, la cirugía neonatal es la cirugía que nosotros realizamos a los niños recién nacidos hasta los 28 días de vida. Es decir, aquellos niños que nacen con malformaciones que pueden ser operadas. Esta cirugía es de alta especialidad. Como ustedes sabrán, son tejidos muy blandos, tejidos muy delicados, en los cuales nosotros debemos hacer incisiones, debemos hacer suturas para mejorar y con esto prorrogar o mejorar la situación del pacientito. Esta cirugía es de mucha especialidad, alta especialidad. Y la otra cirugía que le vengo a hablar es la cirugía fetal. Esta cirugía, así como su nombre indica, es realizada en fetos. Pero si hablamos como cirugía fetal como tal, uno pensaría que cuando sacamos al feto. No. Esta cirugía se realiza dentro del útero de la mamá. Es decir, con la mamá en embarazo en el momento. Hay varios tipos de cirugía fetal. Un tipo es la percutana. Es decir, que con solamente una aguja introduciendo hasta donde esté el feto, podemos solucionar algunas patologías que, si no se soluciona en ese momento, durante el embarazo, el feto no llega a nacer o nace y puede morir. La otra cirugía es la fetoscopia. Es lo que nosotros conocemos, la parte de endocirugía, la parte laparoscópica, todo eso, con instrumental pequeño especializado para entrar a través del abdomen de la mamá, el útero, hasta el feto. Entonces, son cirugías de mucha más especialidad. Actualmente en el mundo hay pocos centros que lo realizan. Tenemos en Latinoamérica, México, tenemos Argentina, tenemos, se están empezando a hacer en Colombia. Y a nivel mundial, esta cirugía recién tiene más o menos 25 años que tiene de vida. O sea que se han tenido avances grandes en varias patologías con este tipo de cirugías. Y la otra cirugía que les decía de fetal es la cirugía abierta. Es decir, nosotros vamos a operar a la mamá, abrir el abdomen, vamos a abrir el útero y vamos a operar directamente al feto. Obviamente con mucho más riesgo de perder el embarazo. Pero si no lo realizamos, el feto tiene la posibilidad de no nacer porque puede morir inútero. Entonces, son cirugías que se están llevando a cabo. Son en gran parte la parte fetal es experimental. Y nosotros, para la siguiente semana, tenemos una jornada acá en la Ciudad de La Paz con dos invitados que son eminencias en lo que hacen. Uno es un cirujano neonatal que es jefe del Hospital Federico Gómez, del Hospital Infantil allá en México. Y el otro es el doctor Cruz, que es cirujano pediatra especializada en cirugía fetal también de México, del Hospital Infantil de Querétaro. Esas dos personalidades van a llegar a la ciudad para dictarnos una jornada. O sea que mi presencia es para invitarlos a todo el personal de salud para que conozcan, vean y sepan cómo está avanzando la medicina. Nosotros acá en Bolivia hacemos cirugía neonatal. Tenemos la posibilidad de hacer cirugía neonatal. Obviamente por cuestiones técnicas no podemos hacer cirugía fetal por ahora. Pero estamos pensando en un tiempo y a tratar de entrar ese campo más. Que es un campo que nos va a abrir muchas cosas y nos va a dar mucha opción a que los pacientitos antes de nacer puedan resolver problemas. O puedan mejorar su condición para el momento de nacer. Bueno, doctor, es interesante. Yo quiero hacer una pregunta. Evidentemente vamos a hablar en términos fáciles para que también la población nos entienda. O sea, cuando nosotros ingresamos a través, vamos a llamar un tipo de cirugía laparoscópica puede ser, ¿correcto? Algo parecido. Exacto. Es laparoscópico. Es una laparoscópica. La laparoscopía que entro hasta el feto. O sea que tengo que atravesar el abdomen y después de entrar al abdomen de la mamá, entro al útero de la mamá y trabajo en el feto dentro del útero de la mamá. Perfecto. Toda esta situación nos lo están trayendo para que tengamos un poco más de conocimiento seguramente. Exacto. Están trayendo toda esta información, están trayendo lo que se está haciendo allá, la parte de las cirugías que se realizan en México y la parte de cómo lo realizan. O sea, para, imagínense si a ese feto que todavía no está listo para nacer, nosotros lo invadimos, vamos a producir que ese feto pueda estimular, se puede estimular lo que es el nacimiento pecoso. Entonces, tenemos que hacer con movimientos más delicados, debemos operar a un feto que esté en movimiento porque ese feto no lo podemos anestesiar. Entonces, esté en movimiento, debemos tener movimientos delicados, buscar, ver y poder actuar. Como le digo, esta cirugía está experimental, hay algunas patologías que ya se tratan con este tipo de cirugías, hay otras que lastimosamente no tienen resolución hasta el momento de nacer y recién ahí nosotros podemos ver. ¿Cuáles son las patologías que se están ya tratando aquí en todo lo que son estas cirugías fetales? Bueno, a nivel mundial las patologías, la primera es la espina bífida, que es lo que se hace. Un poquito, perdón, explícale qué es la espina bífida. Justamente por eso. La espina bífida es cuando nacemos, o bueno, el bebé nace sin la unión de lo que es la columna vertebral, es decir, los huesos no están unidos y tenemos la médula expuesta al ambiente. Puede estar cubierta con sus membranas o puede estar descubierta. Esto va a traer problemas al bebé. Posiblemente no camine o posiblemente no pueda manejar lo que es los esfínteres, la vejiga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En esta cirugía lo que se hace es operar al niño dentro del útero antes que nazca. Generalmente esto es entre la semana 22 a 24, donde se abre el útero, se expone al bebé la parte de la columna vertebral que está sin cobertura y con material especial se la cierra. Y una vez que se la cierra, el útero vuelve a entrar, perdón, el feto vuelve a entrar al útero y se sutura todo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese material? Va a cubrir y va a evitar que la médula espinal sea expuesta al líquido amniótico en primer caso y después al medio ambiente cuando nacen. Estos niños se ha visto que tienen un gran porcentaje de avance, es decir, no tienen las secuelas de aquellos niños que nacen con la médula expuesta. Entonces, esto es ya un avance grande para los niños que nacen con espina bífida o que tienen este problema. Otra patología es la hernia diafragmática. Es decir, la hernia diafragmática es cuando el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, no se desarrolla. Por ende, el intestino invade lo que es el tórax y no deja que el pulmón se desarrolle. Entonces, un niño que nace con un pulmón va a tener menos posibilidad de sobrevivir a aquel que nace normal, ¿verdad? Entonces, en la cirugía fetal lo que se hace es tratar de estimular que este pulmón desarrolle, tapando un poquito lo que es la traca, entonces eso hace que se estimule, se desarrolle el pulmón y ese pulmón empuje un poquito las vísceras y podamos tener desarrollo pulmonar. Que ese es el mayor problema con el que chocamos, porque una vez que nace el bebé ya no podemos nosotros desarrollar más el desarrollo que él tenía o que debería haber tenido, ¿verdad? Entonces, eso es otra de las patologías y hay muchas otras patologías que se están tratando y obviamente hay otras que se están experimentando todavía en el manejo de lo que son las patologías neonatales y fetales como tal. En este ámbito hay algunas veces que hay el hecho de obstrucciones urinarias o malformaciones a nivel renal. ¿Estas patologías también se pueden tratar desde este punto de vista? También, también se pueden tratar porque lo que se hace en este caso es lo que es la endocirugía. Es decir, al niño entramos por lo que conocen vulgarmente la parte del laparoscopio, las pinzas que son elementos delgados que van a atravesar como tipo agujones, van a entrar hacia el útero y van a ubicar dónde está la obstrucción. Generalmente entran a nivel de la uretra del varón o de la mujer, penetran hasta donde está la obstrucción, que generalmente es a nivel de la uretra o vejiga y se la puede quemar. Y eso puede ser dentro del útero de la mamá. Entonces una vez que hacemos eso, como ya no hay obstrucción, la orina en el feto sale normal. Cuando hay obstrucción, la orina no sale, lo que hace que se liene la vejiga y esa orina suba hacia los riñones. Y eso produce que los riñones se crezcan y se lienen de orina, lo que se llama la hidronefrosis neonatal. Entonces se puede manejar de muchas formas. Lo que teníamos en la imagen anterior es una imagen icónica de lo que es la cirugía fetal. Esta imagen ha dado vueltas al mundo donde se ve un cirujano pediatra que operó al feto y el feto, como forma de agradecimiento, saca la manito y le agarra el dedo. Se dan cuenta, la mano del fetito está agarrando el dedito de lo que es el cirujano pediatra. Entonces esta es una imagen icónica de lo que es la cirugía fetal. Y eso es lo que nosotros vamos a informar a la población, informar a todo el personal de salud que esté interesado, saber que existe esta cirugía, saber que la están desarrollando en el mundo, pero que nosotros esperamos que pronto podamos desarrollarla también aquí en la ciudad y en el país. Bueno, ustedes queridos televidentes que si quieren saber algo sobre la cirugía fetal, sobre la cirugía neonatal, pueden llamar al 244-343, está habilitado nuestro teléfono de acá del canal. Hay algo que me intriga, ¿no es cierto? O sea, cuando tú entras, tú abres el útero, el líquido amniótico, ¿cómo se hace esa parte del líquido, la conservación del líquido amniótico? Porque es extraer al bebé del lugar donde tiene que alojarse los 39, las 39 semanas. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio? En realidad no se extrae al bebé, sino se expone la parte del cuerpo del bebé que vamos a operar. No se lo saca del útero, sino se expone. Por la abertura del útero, nosotros exponemos la posición, lo ponemos en posición al bebé y la parte que vamos a operar se opera adentro. Entonces, hacemos un recambio constante con solución fisiológica para mantener ese lugar con líquido, como el líquido amniótico tiene que estar ahí. Una vez que terminamos, se le rellena de solución fisiológica, la cual va a ser recambiada por todo el sistema del útero de la mamá, por otro líquido amniótico, por la placenta específicamente. Va a formar nuevo líquido amniótico y el líquido que nosotros hemos colocado que es la solución fisiológica, no le va a afectar a lo bien. Bueno, ya lo saben, pero nos tenemos la llamada, Calvaron. 7 por 36, Marina de Miraflores, doctor, en consulta con el doctor TV. Buenas noches, señora Marina, y gracias por llamar al doctor TV. Buenas noches, mil felicidades por el programa, es excelente, y gracias por ser tantos especialistas. Bueno, mi consulta en esta noche es de que mi hijito tiene casi 5 años y tiene la boquita llena de aptas, como está el doctor, el pediatra, quería saber a qué se debe y qué le puedo dar. Solamente tiene toda la boquita llena de aptas, es más, hasta la parte de atrás casi, ingresando a la garganta, la parí. ¿Cuánto tiempo que está con este problema su bebé, señora Marina? Solamente ha aparecido el sábado por la noche, me di cuenta, pensé que era dolor de muela, y como es pequeñito, recién me dijo que le estaba molestando. Cuando revisé la boquita, todo el alrededor estaba lleno de aptas. Bueno, le he dado un poquito de limón con manzanilla, con enjuague, y sí ha cesado un poco, no está disminuyendo, pero cómo puedo hacer para que concluya y sea más rápido esto, y si se debe a un herpes, me dijeron. ¿5 años que tiene su bebé? Sí, va a cumplir 5. Bueno, sí, lo primero que sí, esta es una enfermedad, pues, infecciosa, ¿no es cierto? O sea, desde ahí tenemos que empezar. Y es algo que es tratable. Es tratable. Esta enfermedad que usted refiere de las aptas, generalmente viene con un poquito de fiebre, se llama herpangina, es una enfermedad por un virus, no el herpes, no el herpes, o sea, le dijeron ser, pero no es herpes. Es un virus que se llama coxaque virus, produce estas aptas en toda la boquita, en las amígdalas también, produce fiebre, obviamente al niño le duele y por ende no come. ¿Qué es lo que hay que tratar con él? La parte de los síntomas. La fiebre, el dolor, podemos tratarlo con ibuprofeno o paracetamol para mejorar. Y otra cosa importante es darle líquidos fríos o darle heladitos, no constante, pero podemos darle cosas frías para que eso disminuya el dolor, baja la inflamación. Como el resfrío es un virus y así nos viene tres días, cuatro, cinco y se va, lo mismo es esto, viene tres días, cuatro, cinco y también se va el cuerpo, lo puede solucionar. Entonces, tenemos que utilizar algún antipiréctrico o antiinflamatorio y líquidos fríos para mejorar esto. Yo creo que una, perdón, nos hacen internamente, nos dice que no tiene fiebre el niño, no tiene fiebre. Ok. ¿Qué debe tomar entonces? Ibuprofeno puede tomar para el dolor, para la inflamación y líquidos fríos principalmente. Ante todo, si tiene también, la tintura de violeta de gensina a veces hace bien, o sea, en el aspecto de calmar ese dolor. Pero, de todas maneras, yo les recomiendo una cosa, usted el día de mañana pase por el colegio médico y estaremos con el pediatra para el que tengamos una consulta totalmente gratuita con el pediatra de doña Marina, así estaremos cumpliendo con el niño desde acá, desde el programa. Así es. Así es. Y yo, bueno, seguiremos ahí hablando y tenemos mucho todavía que hablar. Evidentemente, hemos hablado de las maravillas. Sabemos que también existen complicaciones, ¿no? Existen complicaciones que puedan presentarse en estos procedimientos. ¿Cuáles serían? La complicación más grande que se ha visto en la parte de la cirugía fetal es el producir o estimular el nacimiento precoz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Obviamente, como le digo, nosotros estamos operando un niño que está en movimiento. Entonces, nuestros movimientos deben ser delicados, debemos evitar movimientos bruscos y lastimar o lesionar algún elemento contiguo ahí para que esto no estimule la actividad uterina y esto nos lleve a un parto prematuro. Es la principal complicación que tenemos. Otras complicaciones, como cualquier cirugía, es la parte de lesiones a órganos aledaños, la parte de infección a nivel de la herida operatoria, que son complicaciones comunes que se pueden dar en todo tipo de cirugías. Pero nuestra mayor complicación es apresurar o tener un parto prematuro. Bueno, ustedes ya lo saben, esto es parte de lo que es el avance científico que estamos viendo, doctora Antezana. Y algo que también quisiera yo saber es que si estas atresias esofágicas o la parte de falta de esófago, de estorio no del esófago, también se pueden hacer en esas cirugías. Se pueden hacer tanto en la parte fetal como en la parte neonatal. Y deben ser en neonatal, porque si un niño que tiene o que nace sin esófago no se le opera, obviamente no va a poder alimentarse y por ende no va a poder sobrevivir. Entonces, generalmente, hasta ahora, las cirugías neonatales de esófago van bien. Tenemos un buen porcentaje de que sobreviven a la cirugía y tienen una vida común hasta la fecha que le toca fallecer, ¿verdad? Pero estas cirugías son más neonatales, la parte de la atresia de esófago. En este caso sabemos de que existen grados, exactamente. Yo creo que debe haber grados en los cuales se puede manejar mucho mejor que en otros, ¿correcto? Exacto. Gracias a Dios, tenemos, nosotros en la parte de la atresia de esófago tenemos cinco grados. Y el tercer grado es el grado más común y el que mejor va con la cirugía. Obviamente, el grado uno y los demás son muy raros que nos aparezcan. Tienen manejo, son más complicados, pero también tienen cierto grado de complejidad, lo cual va a hacer que esto nos sea un poquito más difícil la recuperación del bebé, pero se puede. Tenemos la llamada, Carlos. 7 con 42, Verónica de Villingenio, de la Ciudad del Alto, en consulta, doctor. Buenas noches, señora Verónica, y muchas gracias, la verdad, por llamar a Doctor TV. Buenas noches. Gracias a ustedes por darnos este espacio a las nuevas criades. No tenemos el tiempo de hacer filas de los centros médicos públicos. Mi consulta es la siguiente. Miren, mi bebé tiene dos meses y quince días y le salió como ampollitas en la parte interior de la boquita. A un principio era en la parte superior, parecía la nata de la leche, yo le he visto así, pero le bajó a la parte de abajo y está yendo a todo alrededor de la boquita. Bueno, ya vamos a consultarle al doctor. ¿Entendí bien a nivel de la mejilla? De la boca, de todos los dedos de la boca. De todos los dedos de la boca. Puede ser lo que nosotros llamamos el muget, que es el honguito dentro de la boquita. Entonces, puede suceder eso por una infección de un hongo que le entra y produce todas unas ampollitas, a veces, como usted dice, con natitas, cosas blancas que quedan ahí, como restos de leche. Eso se trata con antimicóticos en jarabito, el cual hay que darle, bueno, dependiendo del peso, llevarlo al pediatra, el pediatra le va a calcular el peso y le va a dar el tratamiento adecuado. Con eso se va a eliminar los hongos que se le forman a los bebés por la cuestión de la leche, por la cuestión de los honguitos que pueden parasitar la boquita del bebé. Como verás, definitivamente, a través de la forma subjetiva podemos ir hablando acá. Es importante verlo definitivamente, ¿no? Es importante verlo. Aparte, estas infecciones generalmente vienen porque a veces no hacemos un buen aseo en el momento de darle de lactar al bebé. También. Y eso es algo que es muy importante. De las cosas, de las consecuencias de no hacer un aseo bueno. De todas maneras, a la señora Verónica también estaremos pidiendo la colaboración del pediatra para que podamos hacerle un chequeito a su niño. Ya lo saben, pasar por el Colegio Médico y contactarse con el equipo de producción de Dr. TV. Bueno, doctor, hay muchas preguntas que hacer en esto que es la cirugía fetal y la cirugía neonatal. En la cirugía neonatal tenemos una llamada, doctor. Así es, doctor. Si me permita, Ángel de la zona sur quiere hacer una consulta a nuestro invitado. A ver, Ángel, buenas noches. Buenas noches, más que todo un saludo cordial al doctor Luis Larrea, conocido y prestigioso, al mismo tiempo decirle que ustedes, eminencias científicos, necesitan también un lugar. Porque el hospital de clínicas del año 1918 no creo que nos dé, como se dice, esa comodidad y también nos dé esa facilidad. Sería bueno de que ustedes no solamente hagan paro para los suelos, de las seis horas, ocho horas, sino también para conseguir un gran complejo hospitalario de cuarto nivel. Sigan adelante y muchas gracias, doctor Luis Larrea. Muchísimas gracias, don Ángel. La verdad, primero decirle que se tiene que trabajar. La verdad, vamos a mostrar algunas fotos de los hospitales que hemos visitado. Y la verdad, yo creo que con voluntad, con el aspecto de que todos podamos jalar el carro al mismo lado, todo se puede hacer. El hecho de tener tanto personal... Tenemos muchos comentarios que hacer sobre este viaje que hemos tenido porque realmente los médicos allá, tienen médicos en la mañana, en la tarde, en la noche, en la medianoche y es un sistema realmente que funciona muy bien. Usted tiene que ir sí o sí a su control anual. Si no va a su control anual, que es el día de su cumpleaños, usted no puede seguir trabajando porque tienen que hacer el chequeo totalmente de la punta del cabello hasta la punta de los pies. Entonces, esas cosas hay que implementarlas seguramente y son cosas que se las tienen que trabajar conjuntamente con las autoridades del gobierno. Así es, así es. Ojalá, ojalá, pues, podamos aportar y nos den la oportunidad, que es importante, de aportar esto, ¿no? Bueno, sí, seguramente. Doctora, estamos en este tema que la verdad a mí me atrae mucho porque esto de las cirugías neonatales también tiene que ver con lo que son la persistencia de los conductos arteriosos y eso es algo que también se lo ve. También, también son manejos quirúrgicos, manejos que el paciencito requiere, porque si no, a la larga le va a interferir en lo que es su crecimiento. Es un niño que no va a poder realizar actividad física, se va a cansar muy rápido, va a tener lo que es la parte de los deditos, los labios azules, constantemente. En la imagen podemos ver lo que es una cirugía cardíaca, donde si se dan cuenta, la parte de la mano es más grande que el corazoncito que se está un poquito exponiendo y el tórax. Entonces, son cirugías, como les decía en un principio, de mucha, de la cadeza. Esa precisión. Precisión, exacto. Entonces, son cirugías que van a dar, como ven acá, otra donde se puede ver el corazón, las suturas, las piezas que se utilizan, la mano, como les digo, los dedos son más grandes del corazoncito, o que los elementos, las estructuras que nosotros tocamos. Entonces, son cirugías que se están realizando, gracias a Dios, aquí en la ciudad de La Paz. Se pueden realizar, podemos darle expectativa de vida a nuestros pacientes, a todos los que puedan llegar a nuestras manos y poderlo realizar. Calvarone, creo que tenemos... Carina, sí, doctor. Carina, de la zona sur, 7.48. Buenas noches, señora Carina. Muchas gracias por llamar a Doctor TV. Buenas noches. Colgo, seguramente vamos a recuperar posteriormente la llamada, doctor. Bueno, es la verdad. Cuando uno ve esas imágenes, uno se pone a pensar que tener unas pinzas mucho más pequeñas y tener lo que hacer todo con lentes totalmente, se puede decir que aumenten estas estructuras, estas imágenes, pues es realmente de alta especialidad. Y eso tendremos acá. ¿Cuándo se lleva a cabo esta primera jornada, doctora Antezana? Y una vez más, repetir, ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿Cómo podemos nosotros... ¿Dónde tenemos que inscribirnos? ¿Cuánto es la adhesión a esta jornada y a este Congreso Internacional? Ok. La jornada se va a llevar a cabo del 9 al 11 de este mes. Va a ser en el Hospital Materno Infantil, en el piso 11. Va a ser durante el turno de la mañana y tarde. Todos están invitados cordialmente a asistir a esto. Tenemos diferentes precios para el personal de salud, médicos, especialistas, médicos que no son especialistas, lo que son licenciadas en enfermería, auxiliares, estudiantes, todos aquellos que quieran acudir. Las inscripciones son en el piso 8 del Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional. Ahí buscan a la secretaria. La secretaria tiene ahí para inscribirlos, para que ustedes puedan participar de esto, tener conocimiento, enterarse de lo que se está haciendo a nivel mundial, las cosas que nosotros también hacemos aquí a nivel La Paz y Bolivia, y ver que no estamos tan atrasados. Tal vez nos falta un poco de infraestructura y material, pero que se puede, se puede lograr. Bueno, ahí están profesores internacionales, doctor Iberto. Así es, así es. Nos lo tenemos al doctor Ricardo Orlorica Flores, que es jefe de servicio de cirugía pediátrica en México, Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y tenemos al doctor Rogelio Cruz Martínez, también especialista en medicina y cirugía fetal, jefe de la unidad de cirugía fetal del Hospital de Especialidades de Querétaro. Entonces, son dos profesores que llegan, que ya ellos tienen ya más avanzada las cirugías y nos pueden orientar justamente en este sentido, ¿no? Bueno, sí, también tenemos los temas que se van a tocar. Por favor, si pueden ponernos en pantallas para que la población sepa. Tendremos temas como que es el tratamiento de la hernia diafragmática, estaremos también hablando de lo que es la cirugía fetal en masas pulmonares, estará la cirugía fetal en obstrucción urinaria baja, tumores fetales y neonatales, la intubación tractial endoscópica, atresia esofágica, atresia duodenal e intestinal. Entonces, todos estos temas, la verdad, ustedes, queridos colegas, ya lo saben. Y, doctora Antezana, no sé si podemos hacer un compromiso, pero tener por lo menos a uno de los invitados internacionales aquí en el programa. Será un gusto, un placer traerlos para que puedan conversar con ellos, para que ellos también les expliquen, vean cómo está el nivel allí en México y cómo nosotros lo tenemos acá y podemos seguir avanzando en esto, lo que es la cirugía neonatal, la cirugía fetal. Entonces, un compromiso que tenemos un invitado internacional, dos invitados internacionales en noviembre, estaremos empezando ya el mes de noviembre, porque eso es lo que queremos con ustedes, que este programa sirva para enseñar, sirva para ayudar y ante todo sirva para que usted haga un poco de prevención y que esos temas no los llevemos siempre al último, sino los estemos tocando y usted sepa, sepa qué puede pasar si es que no hacemos nuestros controles en el embarazo, si es que no hacemos los controles en el momento de toda nuestra vida. Doctora Antezana, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Agradecido por la invitación, agradecido por dejarme un espacio para informar a toda la población de lo que es la cirugía neonatal, la cirugía fetal y las cosas que vamos a tener en la jornada internacional que vamos a llevar a cabo aquí en el Hospital Materno Infantil. Entonces, con el compromiso de vernos ya en unos días con los dos profesores. Es un compromiso, doctor. Aparte, yo también quiero que vayamos haciendo, ver el hecho de si podemos hacer alguna campaña, tal vez alguien que necesite una cirugía en la parte pediátrica, ver cómo la hacemos para que realmente podamos ayudar a aquella gente que así lo necesite, porque la verdad hay mucha gente que necesita de un médico, necesita de esto, de tener a un superespecialista en lo que refiere a la parte pediátrica y lo tenemos al doctor Antezana. Estaremos trabajando yo creo que en eso con usted, doctor Antezana. Claro, doctor, con un placer, un gusto y poder ayudar a toda la población. Bueno, ya lo saben porque tenemos el convenio con las clínicas privadas y estaremos pues tomando la mano de todos, porque la verdad el programa de TV cambia este año ya con todo lo que es esta parte de ayuda, doctor Don. Así es, ojalá que podamos servir más a nuestra población. Bueno, ya lo saben, nosotros llegamos gracias a Microbia, gracias a Clínica de Ojos Burgoa, gracias a lo que es Praxis del Dolor y siempre usted vaya protegiéndose de todo lo que es el sol, la lluvia, porque se vienen las enfermedades respiratorias y lo que menos queremos es que usted esté enfermito. Desde acá, desde el programa de TV, les saludamos a todos ustedes, gracias por tenernos en Televisión Universitaria. Hasta el día lunes será con nosotros, doctor Liriato, y hasta el día miércoles conmigo. Así es, así nos vemos el día lunes y esperemos ya poder hablar lo que habíamos quedado también. Muchas gracias. Sigamos nuestras tradiciones, todos santos, semana santa. También he visto por acá a alguien que estaba con pedir si era truco o dulce, dulce o truco. Dulce o truco, doctor, creo que por ahí ya le han salido los aptas también, así es que recomendamos mejor nuestras tradiciones, mejor la tantagua, doctor. Bueno, será hasta el próximo programa con estas recomendaciones. Buenas noches. Vamos por los niños ahí, a todos los tradiciones y también lo que viene del exterior. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.